La Policía Nacional expresó su gratitud al concejal Víctor Alfonso García Benítez del municipio de La Victoria por su destacada colaboración con el grupo Poli Alegría del programa Abre Tus Ojos. Su apoyo ha sido fundamental para fortalecer los lazos comunitarios y promover la seguridad en la región. Bueno pues para mí fue hoy sorpresa este reconocimiento que me hace el Departamento de Policía Valle. Son siete años que lleva Poli Alegría y Diversión. Estoy desde el primer día ahí, desde la fundación hasta hoy en los innúmeros de eventos que hemos realizado por todo el Departamento del Valle y fuera de este departamento y pues en los diferentes eventos que nos han declarado incluso promotores de paz en el país. Bueno Poli Alegría es un grupo de la Policía Nacional, de la Policía de Infancia y Adolescencia del programa Abre Tus Ojos. El programa Abre Tus Ojos es un programa que busca prevenir los diferentes delitos que pueden afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes. El abuso sexual infantil, el consumo de sustancias psicoactivas. Y con estos mensajes vamos haciéndolo de parte lúdico, recreativa por todo el Valle del Cauca y fuera de él. No solo para que los niños se recreen sino que también de esta manera aprendan a cuidarse y por supuesto a prevenir los diferentes delitos que los puedan afectar a ellos. Víctor Alfonso García Benítez, reconocido concejal del municipio de La Victoria, se destaca por su compromiso con la comunidad. Su dedicación a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos lo posiciona como una figura clave en la gestión local. Bueno Víctor Alfonso García es concejal del municipio de La Victoria Valle. Llevo 20 años apoyando las actividades preventivas con la policía, 7 años en Polialegría. Siempre entregado a la labor social, al servicio y por supuesto a ese trabajo mancomunado con la policía nacional en el Valle del Cauca. Bueno ahora pues continuar trabajando con Polialegría, seguir expandiéndonos muchísimo más, llegar a sitios donde no hemos llegado, seguir atacando esos flagelos que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes y por supuesto seguir trabajando por esa seguridad y convivencia ciudadana en nuestro departamento y en el país. En víspera de la temporada navideña, el concejal envió un emotivo mensaje de paz y armonía a la comunidad, aprovechando la ocasión para agradecer a los medios que cubren las actividades de Polialegría. Bueno primero agradecerles a Valle del Instante, a CNC y a todos los medios que siempre hacen el cubrimiento de las diferentes actividades que nosotros realizamos y le muestran a la comunidad lo que hace la policía nacional, esas actividades que poco se muestran en los medios, que poco son virales, pero que son muy importantes para llevarlas a la comunidad, para que la comunidad sepa esa policía que es cercana al ciudadano, que es una policía amiga y por supuesto enviarles ese mensaje a todos ustedes de feliz navidad, de vivir en paz, en familia, estas fiestas decembrinas que se aproximan, que Dios los bendiga y que nos regale eso que tanto anhelamos, que es la paz en nuestro departamento y en nuestro país.